Estaba usando un congelador ¿Qué es esto? ¿He comprado un congelador? ¿Cuánto ha costado? 300 euros ¿Cómo? ¿Qué? ¿300 euros? ¿Pero por qué he comprado un congelador de 300 euros? Pues no sé No lo sabes, pero... ¿Qué significa 3? Un 3, un 3, un 3 ¿Por qué? ¿Por qué un 3? ¡Lo tengo! Es el número que va después del 2 En mi época pasada fui matemático Descarte, como en el fútbol ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Ha vuelto vuestro ERE! ¡Estamos ya en un nuevo vídeo! ¡Seguimos sin fallar! ¡Estamos ahí! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡To the left! No, es to the left, es por allá A ver, os voy a poner en la situación ahora mismo Para intentar meteros un poco a vosotros En el tema de por qué Porque es un 3 ¿Por qué un congelador? Todo tiene una historia Y como toda historia Tiene un comienzo Y el comienzo empezó allá en el año 2017 Que yo para nada, en ningún momento soy rencoroso ¡Eh! ¡Ah! ¡Que va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 en serio No soy rencoroso ¡Uh! ¡Baitarifas! No, no está baitarifas Vamos a hacer por aquí un chequeo A ver qué es lo que tiene ¡No! ¡Ja, ja, ja! La otra ¡Oh, yeah! En este plazo que se ha ido a Madrid Yo, obviamente, soy una persona muy tranquila ¡No hago nada malo! Tengo por aquí sus zapatillas favoritas Lo que pasa que se ha llevado unas Que me gustan mucho Que son las Frozen A los que conozcáis el mundo Y Easy Y Hypebeast Y Streetwear Y... El Machu Picchu Estas serían muy tochas, tío Que le puso algo ¿En serio? ¿Te imaginas que llega ahí y están Estos dos... ¿Congeladas? ¿He dicho congelados? ¿Por qué he dicho congeladas? No sé ¿Quién va a congelar unas zapatillas en este vídeo? No sé, yo flimo con la agenda El problema es que Tarifa se las ha llevado Y Tarifa viene mañana Y cuando venga mañana se las tenemos que coger Un momento, antes de continuar el vídeo Quiero contaros una cosa que para mí es Importante Siempre que os cuento algo y os enseño alguna aplicación Sé que realmente os va a funcionar Y por eso esta vez os voy a hablar de algo Si quieres proteger tus datos en internet NordVPN es una red privada virtual Que te ayuda a proteger tus datos Y conectarte de manera segura en cualquier parte del mundo Tiene servidores muy rápidos Cuenta con más de 5000 servidores En 60 países de todo el mundo De manera que te puedes conectar en cualquier parte del mundo En cualquiera de esos servidores NordVPN es compatible con las plataformas más conocidas Como pueden ser Windows, Mac, Linux, Android e IOS Además puedes proteger hasta 6 dispositivos por tu cuenta Incluyendo el televisor inteligente y el router Tu información es confidencial Por eso no rastrean, recogen ni comparten tus datos privados Y no proporcionan información a terceros Ni aunque lo soliciten Si por ejemplo estás ahí de chill, tan tranquilo Viendo Netflix o tus webs favoritas de entretenimiento Y de repente te encuentras que no puedes verlo Esto evita los geobloqueos a todo el mundo De manera que puedes seguir viendo todo tu contenido favorito En cualquier parte del mundo Su tecnología Cybersec actúa como un adblocker De manera que no te llegara publicidad Ni spam, ni nada que no quieras Ni virus NordVPN encifra y cripta los datos casi a nivel militar De manera que estarás a salvo de los hackers Así que si os interesa os dejaré el link en la descripción Y además con el código virus Tienes un 70% de descuento De manera que si por ejemplo no te gusta En plan no te sientes cómodo Desde la fecha de compra hasta antes de 30 días Si no estás conforme te devuelven tu dinero Y además cuenta con asistencia 24-7 Así que en cualquier momento Por ejemplo ahora mismo Tienes dudas Les escribes y ellos te contestan al momento Necesito que me dé el aire No es que yo sea mala persona Le gusta meterse con quien no debe ¿Sabes el proceso del pez pequeño y el pez grande? Pues es lo mismo O sea, te animas el pececillo chiquitín Y yo soy el pez grande El 5-3 son Esta es la tercera prank Menos de 24 horas Pregúntame por qué estoy haciendo esto ¿Por qué? No, no, pero métetele, métetele tensión ¿Por qué estás tan... No, no, dile, dile ¿Por qué estás haciendo esto? Pues por qué, por qué, por qué Pero voy a dejar un clip Para que escuchéis a Tarifa Riendose de mí Cuando hizo lo de las mil flexiones 1041 flexiones Mete el clip ¿Cuántas que llevo? 990 Uff, no, 920 Ah, vale 1, 2, 3, 24, 25 Oh, bro Bueno, he hecho 25 Lo que viene siendo ¿Qué tengo? 945 ¡Mil! 25 ¡Oh! Este es lo mejor del reto La venganza se sirve en un plato frío Mi recompensa era esta ¡Sí! La venganza se sirve en un plato frío Tenemos menos de 24 horas Tenemos el congelador Tenemos... No, tenemos el recipiente Tenemos que ir al Mr. Pricolaje No, espérate que Mr. Pricolaje está para abajo En el plazo que él las compró No recuerdo qué época era Pero como bien veis Bajan desde 500 euros hasta 300 No hemos empezado la prank Y me siento hasta mal Pero ya está medio hecha O sea, ya no nos podemos... Hemos venido a participar O sea, ya en el punto en el que estamos ahora mismo No podemos echarnos atrás La idea de esto es que tenemos que hacerle creer Que vamos a hacer un vídeo De estos que hace él pintando zapatillas Pero realmente no vamos a pintar unas zapatillas Vamos a congelarlas Vamos a hacer ahora mismo un flashback De vuelta a lo que ya hemos visto Ahora, bueno, no lo habéis visto Pero básicamente a cómo hemos comprado el congelador Es como Regreso al Futuro 2.0 Pero con el... Necesitamos un congelador ¿Dónde puede haber un congelador? Pues... En una congeladería ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ven! Estaba en revolver ¡Ya lo sé! Estaba ahí súper... En mi auge Objetivo encontrar el congelador definitivo Estaba usando un congelador Bien hecho Vale, perfecto ¿Cómo lo quieres? ¿De puertas? De estos que son así tipo un baúl ¿Alcón? ¿Tantada? ¿Cómo es? ¿Alcón? Alcón Un pájaro también Millenario también El de Star Wars O el halcón de taúl De una taúl Se llama Tiene que ser uno para que entren unas zapatillas como estas Vamos a coger un recipiente transparente, vamos a meter las zapatillas y las vamos a congelar Ya sé que no tiene sentido No tiene sentido, pero en mi cabeza... Creo que me han descongelado las zapatillas Pero bueno, eso ya cada uno ¿No? Pues que mola Vale ¿Lo comprásemos ahora cuando lo podríamos tener en casa? Normalmente es un día para otro O sea, mañana podría estar No Porque el fin de semana hasta el lunes nada Ah, no sé, creo que lo lleve y no No lo he llevado ¿Puesto? Ah, jodica, ¿cómo? ¿Lo llevas puesto o...? Sí, aquí en la mochila La pirada de las 6 y 3 ¿Te seguro que yo no puedo llevarlo? Este tampoco puedo Ah, vale No, ese es grande Más grande que tú Uno solo puede ¡Oh, no! Más que nada es el volto No sé tú Yo podría, ¿eh? O sea, que si no puedo... Lo estás insinuando, lo estás dejando caer Me leto Que se note ahí el gym Y después Te digo cada uno Si quieres cogerlo ya, ya está levantado Eh, no, mejor lo llevamos a la puerta Que si no, mira De aquí hasta ya me canso ¿Vale? ¿Sabes cómo va a ser esto? Llevarlo a casa, ¿no? Es que llegue Aboyado igual Pero que llegue es lo positivo ¿Sabes que acabo de comprar Un congelador de 300 euros Para congelar unas zapatillas? Lógico ¿Quién? ¿Me puedo congelar unas gampas? Para Navidad ¿Para qué, para qué? Que yo no me voy Siento normal Solo llevar congeladores No me voy a 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 llevar congeladores ¡Eso te va rinda! Bien, ¿eh? Bien ¿Pesa, eh, la cámara? Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No me voy a llevar congeladores No me voy a llevar congeladores No me voy a llevar congeladores Vale No, no Perfecto No No Yo no lo veo mal No puede pasar nada, ¿no? Lo voy tirando con el coche Y tú lo llevas hasta la casa Vale Te lo llevo aquí, ¿no? Sí Yo confío en ti No, claro ¿Cómo lo vas a confiar desde ahí? ¡Ha llegado, papá! No 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 puede ser Pero si quitamos el corchopan, yo creo que se podrá hola amigos, estamos aqui en otro smr vamos a unboxear congelador vamos a edu creo que se va a ocurrir un sitio donde dejar el congelador vamos a prender como lo ves piensa que esto tiene que subir como un cachito de hielo yo las veo y a mi me molaria que me hiciesen esta franca yo es mas grande mas espacioso, mas hielo, mas agua mas proteina y vitaminas y fibra y hicimos un primer testeo una primera prueba con esto que veis aqui que es basicamente pues estais viendo el nivel de escarcha que hay funciona por todos mis panas esta tarta es vuestra no 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 hay que estar por aqui oh dios ahhh maldita esta como abombado si que te pasa No Se está agregando No No me lo creo Esa funciona Es que es flotar ¿Por qué es flotar en la Gigi? Y va Madre mía, no se ve yo aquí Psicovolupial Lo que te ha sido coger la parte de abajo Y la ha subido arriba Mira cómo se ve Hay un problema Y es que estoy mamadísimo Pero es que no puedo levantarlo Aquí creo que entraron 60 o 70 litros Y es que no hay manera de levantar esto Necesito que me ayudes Porque eso pesa muchísimo Te acabar de levantar, ¿puede ser? No, para ti un ese y que la verdad Se puede, se puede Vale Mira cómo se ve Están pegadas las zapatillas al bloque de hielo Esto tardará dos días, más o menos Sin congelarse Va a desear lo mejor de lo mejor De lo mejor Lleva esto exactamente Tres días Que no lo he mirado O sea, he dejado las llaves ahí puestas Pero No Vamos a comprobarlo ¿Te imaginas que ahora mismo De repente no hay nada? Que estaba La zapatilla se ha molado de vida Vamos así Lo que vamos a hacer va a ser Ponerlo aquí encima Y llevarlo pues Tal que así Como si fuese una alfombra Mágica Hay un problema, Eduardo Y es que Rubén se acaba de marchar Sabéis que tenemos que llevarlo entre tú y yo, ¿no? Sí Vale Hay que buscar el lado positivo de las cosas Tres días Para esto Es que está dentro de las zapatillas Mira Cuidado Es como un hijo Me tienes que ver Se está congelando Mira como se ve la zapatilla Para abajo Para abajo Voy a dejarle por aquí unos cachitos Este de aquí verde es el cordón Y con todos ustedes Las zapatillas Congeladas Vamos Dime que no hemos hecho nada Pero ¿por qué te he hecho algo? Porque estás en... ¿En qué momento he interrumpado? Estás en la puerta de mi cuarto Con una cámara Pues es porque has hecho algo ¿Tú te acuerdas que me hiciste a mí unas zapatillas En tu serie de tuneando zapatillas a youtubers? Tuviste un detalle conmigo De darme a mí unas zapatillas Te echo unas zapatillas a ti Es mentira, ¿no? Tira, ¿qué cómo has hecho las zapatillas? Si no tienes ni lima... Que no tienes lima pintada ¿Qué tuviste? O sea, te has ido a Madrid ¿Qué tienes ahí? Claro, por eso ¿Está vivo? No, no, no está vivo No soy ningún animal No, no, no Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Todavía no ¿Te acuerdas que dijiste? En el video de reflexiones Que la venganza La venganza Se toma En plato frío ¿No? Te acabo de customizar Tus nuevas zapatillas No, esto está muy congelado Un poco ¿Cómo lo has hecho? Con un congelador Bueno, creo que era un congelador Sí Era un congelador No, una nevera Se te ha caído al suelo Y con eso me has despertado ¿Qué he dicho? Ingeniero aeronáutico ¿Cómo lo has encontrado? Cogí bajistas Sí, pero es que estas las dejaron en la bolsa ¡HIRRATA! ¡No, esto es la venganza! ¿De qué? ¡De las ni flexiones! ¡De hacerte las zapatillas! ¡De hacerte las zapatillas! ¡De hacerte las zapatillas! ¡Gané! ¡Claro! Y dijiste lo a mi pato ¡Canzas se sirven en un plato frío! ¡Vamos! ¡A flexiones! ¡Mira el cordón! ¡Ahí asomando! Ahora toca hacer los honores, ¿no? ¡Claro! ¡Me la tengo! Por el poder que me fue concedido Tienen los honores Te rompen la que tú quieras La zapatilla se ha congelado la tela ¿Está mojada? ¿En serio? ¿Está congelado? ¡Fuck! Mira cómo lo ha dejado Bueno, si yo necesito A que los te tienes de refuerzo Tienes unas zapatillas ahí, si quieres El arma legendaria ¡Lo traigo! Mira cómo está El otro día Me las quería poner en vez de a otras Y no las encontraba Y dije, bueno, ahora ya las encontré ¡Y nunca las encontré! ¡Ah, sí! Las he encontrado dentro de mí Sigue picando diamantes en Minecraft ¡Un diamante, bro! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Vas a pegar! La voy a tirar súper arriba ¡Ah! ¡Se ha quedado congelado! Mira, el cordón ¡Ahí está! ¡Queda guapísima! ¡Ha quedado más guapa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está sonando un 3 por allá? ¡No, no, no! ¿Está sonando por allá? ¿Puede ser? Me voy a hacer una nota por mitad ¡Ya siempre te doy nota! ¡Estás sorprendido! ¡Siempre le digo un 7, un 8! ¿Pero cuánto me das? No, no ¿Y por Frank? Frank te doy un 10 ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Asi que nada más comer verdura, estudiar la valor de internet antes de echarlos a dormir! ¡Y ver mis vídeos! ¡Cuando los suba! ¡E hidratados! ¡Liuiu! ¡Liuiu! ¡Suscríbete al canal!